El estudiante de Ingeniería Civil, Daniel Agudelo, fue becado para estudiar en Canadá y adelantar proyectos sobre árboles milenarios de ese país. Gracias a unas experiencias que tuve acá de trabajo en el grupo de investigación de Ingeniería Hidráulica, pues obtuve una beca para hacer una especie de intercambio en la Universidad de Regina. Ya estuve cinco meses trabajando en un laboratorio de climatología usando sistemas de información geográfica. Según Agudelo, Canadá destina grandes partidas de dinero a este proyecto sobre climatología. Junto a él también estuvo un estudiante de posgrado de la UN en Manizales, quien participó en el área de fotografías e imágenes satelitales. Actualmente estoy trabajando en una empresa local, una empresa de estructuras, y pues, no sé, mis pensados son, digamos, realizar una maestría y obtener una beca para ir a estudiar al exterior. El joven recibió grado de honor y actualmente trabaja en una empresa de estructuras de Manizales. Con la cámara de Andrés Almeida, informó para Agencia de Noticias UN, Juan David Castaño.